Pues vamos a hablar con nuestra directiva, creo que, digo, vamos por partes, eso vamos a tomarlo con calma, vamos a tener una reunión con nuestros directivos y platicaremos de esa posibilidad de la continuidad y de todo lo que se pretende. Entonces, en ese sentido, pues estoy tranquilo, estoy tranquilo, sobre todo por el trabajo mostrado, que ya lo he hablado en otros espacios. Estoy tranquilo porque, te digo, creo que hoy el equipo siguió mostrando una cara diferente a la que habitualmente tenía y eso es totalmente responsabilidad de mis jugadores. Entonces, estoy agradecido con ellos, ¿por qué? Porque pusieron todo. Hoy pudimos haber tenido un partido bueno, regular o malo, pero entregaron todo. Y desgraciadamente, como te digo, creo que los momentos del partido no los aprovechamos. Tuvimos posibilidades no solo de irnos arriba, sino de empatar el partido y quizás hasta darle vuelta, pero esto es de goles y no los hicimos.